Que me siga bien, cabrón, que me siga bien Que me siga bien Que me siga bien Que me siga bien No me sigas No me sigas, no te estoy hablando Si no te vas a ir Si no te vas a ir Porque vas a ir Vas a beber Cállate Cállate ¿Por qué te vayas? No, tengo que intentar cabrón Vas a ir, vas a ir Vas a ir Vas a ir Vas a ir, por lo menos que vayas a beber Puto Júralo Júralo, me vale más Me vale más Me vale más, va a seguir Si, me vale más, va a seguir Dilo Dilo Júralo 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 AUS Esto es mi cumpleaños, cabrón No pasa el culo Vamos a esperar un chido de pernas Ok, nada Más a estar Si, me 마무�iando Te vas a ir